... Buenas noches amigos y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta a lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí amigos solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Hoy vamos a hacer un programa especial Venezuela. La verdad que la situación lo merece después de unas elecciones el 28 de julio donde la oposición liderada por el señor González ganaron esas elecciones de forma rotunda. Y el señor Maduro pues lógicamente no reconoció esos resultados secuestrando las actas y sobre todo reprimiendo de forma brutal pues las protestas de la población civil. Que ahora mismo está viviendo un auténtico infierno en manos de esos mercenarios comunistas que han venido de todo el mundo para salvar el régimen de Maduro. En definitiva estamos ante una situación muy complicada para la libertad ya que no hay ningún régimen comunista en el mundo que haya nunca cedido el poder si no ha sido por la fuerza. Y nadie en su sano juicio pensaba que Maduro iba a cederlo pero ya que hizo esas elecciones pues lógicamente o das un pucherazo que cambia los resultados pero resultados amigos le aplastaron directamente a Maduro. Se tienen las actas más del 80% de las actas que dicen que han triplicado la oposición los votos respecto a Maduro. Y lógicamente hay muchísimos intereses no solo del cártel de los cinco soles de parte del ejército venezolano que tiene una trama de crimen internacional brutal sino también intereses internacionales como lo que es Cuba, Nicaragua, Irán, China y también la Rusia de Putin. En definitiva un auténtico avispero en el cual están metidos los ciudadanos venezolanos que viven momentos de terror, de incertidumbre ante esa represión criminal del comunista Maduro. Con nosotros hoy tenemos a unos invitados amigos de lujo. Con nosotros está el señor William Cárdenas. Buenas noches don William. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Y también tenemos al señor don Juan Solaeche. Buenas noches don Juan. Buenas noches. Gracias por la invitación. Hoy un programa, amigos, que no se lo pueden perder porque no solo vamos a hablar de lo que está pasando en Venezuela sino también de los lazos entre Maduro, Zapatero y Pedro Sánchez. Si hubiera caído Maduro hubiéramos sabido lo que pasó con las maletas de Edsy Rodríguez. Si hubiera caído Maduro hubiéramos sabido lo que llevaban los aviones, los Falcon a Venezuela, esos Falcon que utilizaba la señora Begoña Gómez. En definitiva, Maduro y el régimen criminal es la clave de muchos secretos, amigos, de muchos secretos del gobierno de España. Entre ellos la relación con Ábalos, Aldama, Zapatero y Pedro Sánchez. Y toda esa trama con un núcleo de unión. Las maletas de Edsy y el famoso cobro de los 200 millones de Europa. Pero vamos a empezar y nos vamos directamente a Venezuela. Y dice la siguiente noticia. Lo único que hay que negociar en Venezuela es que Maduro entregue el poder. Señor William Cárdenas, eso es lo único que habría que negociar en Venezuela, que Maduro entregue el poder. Porque no hay otra cosa que negociar. El país está arrasado, el pueblo está en las calles. No se puede gobernar un país con el pueblo en plena rebelión, por mucho control que tenga de los militares. Y sobre todo, Jesús, que hay que tener conciencia que Maduro fue derrotado. O sea, no puede ser el derrotado el que ponga las condiciones. Maduro está acudiendo a vías de hecho, utilizando la fuerza para tratar de torcer la voluntad democrática de un pueblo que ya se cansó del socialismo del siglo XXI. Se hastió de ese experimento trasnochado y vergonzoso de la idea castrocomunista del castrocomunismo. No se preocupe, apague el teléfono y le damos la palabra al señor Solaecha. Termino, termino. Que se cansó de la idea del castrocomunismo que instaló a Chávez en el poder y que permitió que se extendieran por buena parte de América. Y bueno, pues no puede ser él que ponga las condiciones. Ahora mismo hay la idea de un grupo de países que están promoviendo, se produzca una negociación. Cualquier negociación ya no puede ser para que presente las actas. Eso ya pasó. Las actas están, el resultado está. Maduro fue derrotado y lo que se puede negociar en cualquier encuentro internacional que están promoviendo algunos presidentes de países que se temen ver afectados por las consecuencias que puede ser si Maduro se mantiene en el poder. Bueno, pues lo que pueden negociar es la salida de Maduro. No hay otra cosa, ¿no? Señor Solaecha, lo único que hay que negociar es la salida de Maduro. Pero claro, Maduro no va a dejar el poder así como así. No solo porque a lo mejor él no lo quiera, porque a lo mejor él ya ha sacado dinero, parte de su familia se ha ido de Venezuela, luego lo veremos. Más que nada es que hay unos intereses globales e internacionales brutales. Sí, dice la Constitución de los Estados Unidos el derecho inalienable a las armas. Bien, Estados Unidos es el único país del mundo que nunca puede ser conquistado por tierra. ¿Por qué? Porque el pueblo está armado. Bien, dicho esto, ¿por qué me refiero a esto? Me refiero a esto porque el pueblo venezolano está desarmado. La única disyuntiva que le queda al pueblo venezolano es que el ejército deponga las armas y que se una al proceso democrático, cosa que no puede suceder. Porque el gran bloque, el gran negocio está en manos del ejército. Por lo tanto, el ejército no se va a hacer el araquiri, como se hizo aquí en el año con Franco, en el año 73, cuando las Cortes procedieron a su propia disolución. Bien, ¿qué está sucediendo? Tenemos dos fases a la hora después de las elecciones. Desde el mismo día de las elecciones se presentan las actas y ya de madrugada María Corina Machado presenta que han ganado por mayoría. Bien, el gobierno de Maduro ya se está cubriendo las espaldas diciendo que hubo unos ataques desde un país extranjero que intervinieron en la web y por eso lo suspendieron. Esto también le vale luego como excusa para decir oiga, yo he declarado lo que tengo en mi web. Es decir, ya se están preconstituyendo pruebas. Pero lo cierto y verdad es que en una primera fase el secretario de Estado Blinken de los Estados Unidos dice públicamente que quien ha ganado ha sido Eduardo Gómez. Edmundo Gómez. Edmundo González. Perdón, el mundo González. A esto se le unen países como Argentina-Miley, como Ecuador, en fin, todos los países, gran parte de los países de la OEA. Luego sucede inexplicablemente que a las 72 horas, sobre todo lo que es Lula que interviene en una negociación diciendo, bueno, yo voy a ser el coordinador intermediario que anuncia que va a ir a ver a Boric, que dice que habla con Estados Unidos y tal. La propia administración Biden dice que apoya la estrategia de Lula donde dice que lo que se necesita es la trasplarencia y la claridad de las actas pero no se refieren nunca, en ningún momento, que es a la nueva estrategia, no se refieren a las actas de María Corina Machado. Se refieren a las actas oficiales que debe presentar el gobierno de Maduro. Recordemos que el gobierno de Maduro, que la Comisión Nacional Electoral, tenía un plazo primero para presentar las actas y luego sacarlo en el boletín, que ellos hacen un primer mini boletín donde no adjuntan las actas y dicen, bueno, ha ganado Maduro, cosa que es impugnable. Vuelven a sacar 72 horas después otro nuevo boletín diciendo, segundo boletín diciendo que esto ratifica y tal. No, no, pero siguen sin aparecer las actas. En definitiva, ¿qué es lo que están haciendo? Lula, con Hablo de México y Petro de Colombia, lo que están es haciendo ganar tiempo. Las declaraciones de Felipe González hace escasamente 48 horas han dicho que muchos se temen, palabras de Felipe González, muchos se temen que esos técnicos chinos que han llegado a Venezuela hayan llegado precisamente a elaborar nuevas actas. No lo digo yo, lo ha dicho Felipe González. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer Maduro? No puede ser un gobierno de ruptura, no puede ser, porque tenemos el ejército ya no Maduro, tenemos el ejército ocupando 100 de las 900 empresas, 100 empresas públicas más luego repartido. Por lo tanto, yo creo que lo único que se puede negociar es un gobierno de transición, un gobierno como se hizo en Nicaragua en su momento con Ortega contra Chamorro, donde un hermano de Ortega se quedó como ministro con Chamorro. Hay que hacer como se hizo con Pinochet, donde esa transición Pinochet fue blindado como senador vitalicio y parte de estos generales tendrían que ir al Congreso, etc. No cabe otra salida. Pues amigos, vamos a conectar con nuestra querida Zabache. Buenas noches, ¿cómo estás Zabache? Buenas noches, mi guerrero de luz, amantes de la libertad, un abrazo de corazón a corazón. Zabache, ¿qué está pasando en estos instantes en Venezuela? ¿Qué novedades nos tienes? Bueno, las novedades más terribles, yo comparto muchísimo lo que estaban diciendo en el piso, cada día que pasa, cada tiempo que pasa, es oxígeno para el régimen. Yo quiero dejar claro algo para la comunidad internacional y todos los países que nos escuchan. El problema no son las actas, el problema es que en Venezuela no hay democracia. Ese es el verdadero problema. No hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Todo está tomado por el régimen. Y cuando hablo de todo, hablo de la Asamblea Nacional Constituyente, es chavista, la Constitución es chavista, el Tribunal Supremo de Justicia es chavista, los medios son chavistas, ahí no hay ningún tipo de justicia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que hemos visto 25 años, 30 malapraxis electorales se ha llevado Venezuela. Esta es una más, una más que vuelve a dar visibilidad al problema tan grande que tenemos en Venezuela, que ya no es de los venezolanos, sino de todo el continente, y yo te diría que a nivel global, porque los tentáculos del régimen tirano asesino, ustedes también los están sintiendo en España. Entonces, estamos hablando de un país donde están los políticos jugando a la democracia que no existe, más abajo el narcotráfico y mucho más abajo el terrorismo. Ahí convergen fuerzas de otros países como el régimen cubano, China, Rusia, Irán, Hezbollah, las FARC, el ELN, jamás. Eso es lo que tenemos en nuestro país, y lo digo, siempre digo esto, porque lo digo con dolor. Entonces, el problema de las negociaciones es que cada vez que el régimen necesita oxígeno, se sienta a negociar. Yo, desde mi papel de ciudadano, que me duele mi país, que tengo 25 años sin abrazar a mi familia, quiero hacer un repudio, un repudio con toda mi alma, al señor Lula da Silva, que Lula da Silva es el impulsor del régimen tirano, además del Foro de Sao Paulo, y el impulsor del socialismo del siglo XXI, junto con Fidel Castro. El repudio a López Obrador, el repudio a Cristina Fernández de Kirchner, el repudio a Petro, el repudio a todos, a todos que se pronuncien con esta cuestión de instalar una matriz de opinión que lo que importa son las actas. Perdón, lo que importa es la vida humana, las tiranías, y con esto cierro, ni de derecha ni de izquierda, las autocracias ni de derecha ni de izquierda. Aquí, si el mundo no se pone de verdad, con la voluntad de sentarse, a ver cómo se soluciona el problema de Venezuela, de verdad y de raíz, porque el problema no es solo Maduro, el problema es un gran sistema criminal que está enquistado en el poder, haciéndole daño al mundo. Entonces, si no nos sentamos, los que amamos la libertad y la democracia, a ver qué es lo que se puede hacer en conjunto, mire, el mundo entero estará en peligro y recuerda mis palabras. Meibor, te digo Meibor Azabache, le mando un beso, le mando un beso a Meibor, la quiero mucho. Es que me estaban hablando por el pinganillo y me he liado. Hay esta noticia que habla que Venezuela tensa la calma entre cálculos de fuerzas y negociaciones. Azabache, en este momento, las fuerzas como están, porque teniendo el ejército a favor Maduro, Corina Machado y el señor González están en una situación que solo tienen, digamos, esa rebelión del pueblo. Pero, ¿podría haber algún cambio dentro de esas fuerzas por algún tipo de intervención que intente blanquear la situación? Yo te voy a hablar con la verdad de los hechos porque es desde ahí donde hablo. Y yo no soy partidista y siempre lo tengo que decir, yo no recibo dinero de nadie, ni bajo lidia de ningún partido político, de ningún lado, ni de la tiranía asesina y muchas veces de la falsa oposición, que gran parte de ella es el factor determinante que hayamos tenido tantos años en una tiranía. Las Fuerzas Armadas venezolanas, abajo, en los bajos rangos, están sufriendo igual que nosotros. El tema es que las cúpulas con muchísimo poder y además infiltrados por la inteligencia cubana tienen sometidos a los militares. Es casi imposible, te diría yo, pensar que con esa poquita, y digo poquita porque, a ver, estoy hablando que hay tropas rusas en Venezuela, hay células iraníes en Venezuela, hay terroristas en Venezuela, están los colectivos armados, hay milicianos que han entrenado para defender la bendita revolución. Entonces, lo que pueda pasar dentro de las Fuerzas Armadas es muy, muy complicado. Fíjate que hoy las manifestaciones de la oposición se han visto mermadas por la fuerte represión que ha tenido el régimen contra los opositores. Ya no los dejan tenerse lugar. Mira, yo tengo mi familia, mi familia que yo me comunicaba a diario por WhatsApp, el último mensaje que me escribió mi primo hermano me dice, Asa, no puedo escribir por el celular porque si saben que estoy hablando contigo, me pueden meter preso y me puede costar la vida. Mi familia, ¿entienden la situación? Entonces, con todo ese terror, cada vez va a ir mermando esa rebelión que se pudo haber formado en el momento, y para mí se está desperdiciando un momento otra vez en Venezuela calmando las calles y yendo a una negociación. He escuchado cosas de María Corina que yo sé que ha hecho un gran trabajo y una ha despertado la esperanza en la sociedad, pero cuando aplicas el sentido común y tienes los argumentos dice, este es el momento para accionar como se debe, no negociar. ¿Quién ha visto que se negocia con criminales y con asesinos? Lo único que puede sacar, el único que le puede beneficiar esta negociación es al régimen tirano. Entonces, yo estoy muy preocupada no solamente por mi familia, mis amigos, mi gente, mi país, estoy muy preocupada por las decisiones que está tomando la oposición venezolana porque una vez más están enfriando la situación en una negociación y yo le recuerdo al mundo que el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Meibor, como siempre, un placer tenerte aquí y mandarte un fuerte abrazo, mucho ánimo y esperemos que un día celebremos la caída del tirano. Así es, necesitamos de todo, de todos, de todos. Recuerden muchísimo seguirme en mis redes sociales como arroba sabachonline, los abrazos del corazón. Yo les pido, por favor, que no dejemos de hablar de Venezuela porque es un problema que nos involucra a todos en el mundo. Gracias de corazón a corazón. Recuerden siempre, la libertad es todo, sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, Zazabache! Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Y amigos, vamos a continuar y vamos a presentar a nuestro otro invitado, con nosotros está el que fue alcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Buenas noches, don Antonio, ¿cómo está usted? Muy bien, de lucha, como siempre. Bueno, la pregunta del millón, ¿cuánto duraría el régimen si se aplicaran sanciones, por ejemplo, como se le han aplicado a Rusia con la guerra de Ucrania? Esto es un régimen que está agotado, sin duda alguna, y al que le han plantado cara gente que merece nuestro reconocimiento. Yo creo que lo que está haciendo María Corina Machado, con su mensaje de ayer, que en ningún momento está hablando de negociación, merece que nos quitemos el sombrero. Y si leemos la comunicación que hizo pública hoy el mundo González, yo no le quito ni le pongo una coma. Me siento cabalmente interpretado por un hombre que de forma cabal está asumiendo la defensa de los intereses de todos los venezolanos. La lucha que hemos dado ha traído como consecuencia que gobernantes que de una u otra manera han estado emparentados ideológicamente con Nicolás Maduro han tenido que pronunciarse. Yo diría más bien que a nosotros nos conviene que el presidente Lula haga el papel que está haciendo, que lo mismo el presidente de Uruguay la calle Pobo, el presidente de Chile Gabriel Boric que es de izquierda. Pero dice la información que el Lula ha estado haciendo una auténtica farsa en esa negociación. Yo no voy a hacer juicio de valor, me voy a espantar a alguien que ha salido a decir que Maduro debe presentar las actas, por lo menos ha dicho eso. Ya esa fase se pasó. Ahora, nosotros tenemos que trabajar esto con inteligencia. Esta es una lucha en la que hay que actuar no disparando desde la cintura. Esto no se resuelve a ver quién grita más. quien insulta más esto se resuelve metiéndole cacumen, aprendiendo de las experiencias porque este es un régimen que busca dialogar cuando le conviene dialogar pero para simular que dialoga y que quiere una solución pacífica. Ya nosotros lo ha dicho Mara Corina claramente, no vamos a dejarnos entrampar en esa jaula cazabobos como lo hizo Maduro el año pasado en Barbados que firmó un documento, se comprometió varias cosas y simplemente incumplió. Hoy mismo si tú revisas las redes muy temprano yo puse un mensaje en mi condición de coordinador del Consejo Internacional del Comando en el que digo que ya no es momento de estar pidiendo actas. Ya las actas que son un documento público las presentó María Corina Machado esas actas son absolutamente verificables esas son las actas que dicen la verdad. Entonces, eso de estar pidiéndole a Maduro que presenten las actas cuando ya han transcurrido más de nueve días de las elecciones cuando ha debido publicarlas dentro de las 48 horas después de cerrado el proceso de escrutinio no tiene ningún sentido porque no las va a presentar simplemente porque él tiene las actas pero las tiene escondidas las tiene en una gaveta porque esas son las mismas actas que presentó María Corina Machado y si las presenta él mismo va a desproclamarse porque lo que hizo amoroso este personaje oscuro que como un títere actúa en el Consejo Nacional Electoral fue leer una servilleta eso no ocurre en ningún país por más atrasado que esté que alguien que funge del presidente del poder electoral leyendo una servilleta más cuya un resultado porque está mal leído mal sumado porque las cifras no cuadraban era como que decir 4 y 4 son 12 cuando 4 y 4 son 8 de allí que a Maduro no hay que pedirle más que al presidente de acta a Maduro hay que pedirle uno que proceda a aceptar la derrota dos que ese ente electoral proceda a desproclamarlo tres que se proclame al presidente electo legítimo que es el mundo González Urrutia cuatro que se dé inicio a un proceso de transición bien estructurada para que Venezuela recupere la paz ciertamente en Venezuela en este momento hay una catástrofe agravada no sé que más fondo puede trepidar este cataclismo que estamos padeciendo los venezolanos Maduro ha desatado una cacería humana y eso es lo que tienen que decirle los libres del mundo en vez de estar diciéndole a Maduro entrega las actas entrega las actas es decirle entrega las armas no sigas persiguiendo a la gente y para los asesinatos bueno y ya van más de 24 asesinatos Maduro se ufana diciendo que él tiene más de 2.200 detenidos que los va a reducir a prisión en las cárceles de máxima peligrosidad en Venezuela como son la de Tocuyito y la de Tocorón alguien que no ha sido capaz de inaugurar hospitales en 25 años ahora dice que en 5 días va a construir dos cárceles emulando al tirano de Corea del Norte de allí que Maduro lo que pretende es convertir a Venezuela en un campo de concentración obligar a que los venezolanos conviertan sus hogares en una cárcel llave en mano que se encierren ellos mismos que la gente sienta pánico que la gente se paralice de miedo porque los ciudadanos han salido de las calles a protestar y allá hay gente dando la cara no es lo mismo que yo hable desde aquí desde aquí lo cual no me resta mérito ni mi 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 que lo que está haciendo a llamar a Corina que no sabe si va a amanecer mañana viendo la luz del sol no es lo mismo que yo proclama desde aquí que ver allí al mundo González Urrucha con su mujer con sus hijas dando la cara por los venezolanos y esa gente que fueron testigos que realmente merecen una atalaya para colocarlos como héroes porque esos 90 mil y tantos testigos están siendo perseguidos ayer en la madrugada junto con mi esposa Minxi nos abrazamos porque cuando vimos el video donde están allanando la casa de la señora Lopesa en el estado portuguesa nos retrotraímos al momento en que mi oficina fue allanada el 19 de febrero del año 2015 y es el mismo patrón de conducta llegaron los funcionarios con el rostro cubierto con pasamontañas exhibiendo unos fusiles eran 22 funcionarios yo exigí que me presentaran la orden de captura no presentaron la orden de captura exigí bueno yo les abro la oficina si me dan una orden de allanamiento no hubo orden de allanamiento entonces fue con una mandarria eso está en las redes sociales una mandarria con una mandarria derrumbaron la puerta de mi oficina pues en esta madrugada cuando yo veía la serenidad y la valentía de esta mujer eso es lo que tenemos que destacar la valentía y el coraje de esta mujer de María Oropesa en el estado portuguesa que se resistió a abrir la puerta de su hogar porque no mediaba una orden de allanamiento y sin embargo derrumbaron la reja de su morada y eso está ocurriendo como aquí se ha dicho con miles de venezolanos a los que les da miedo usar un teléfono celular porque el régimen acusa a cualquier ciudadano que use el whatsapp que use el tiktok que use el instagram esos son terroristas cuando los terroristas los tiene maduro allá los terroristas de Hezbollah los que están explotando el arco minero los que están sacando indebidamente el oro de las entrañas de Venezuela para financiar no sé qué proyectos malignos cuando es maduro el que tiene metido en el territorio de Venezuela a los cárteles de la droga que ha convertido a Venezuela en el gueto en la guarida en el escondite del malandraje de la FARC y del ELN que no son otra cosa que narco guerrillero y esa es la lucha que está dando el pueblo de Venezuela a mí me complace haber leído hace algún momento una declaración del presidente Felipe González en el cual implaza a quienes fueron observadores en Venezuela a que digan la verdad nosotros no estamos pidiendo que vayan a montar una gritería a favor del mundo o de la oposición no simplemente que defiendan los derechos humanos porque lo que se está violentando en este momento son los derechos humanos eso es lo que está haciendo el régimen de Maduro que está absolutamente sepultado por una montaña de votos porque lo que se produjo el domingo fue realmente un tsunami electoral él tiene balas él tiene fusiles él tiene cañones nosotros tenemos un voluntariado de ciudadanos decididos a rescatar la democracia tenemos millones de ciudadanos que frente a los fusiles que escupen plomo estos tienen votos que alzan dignamente en sus manos y fueron esos votos los que hicieron posible que el mundo González Urrutia sacara una ventaja de casi casi 4 millones de votos de ventaja es el presidente o es el candidato de la historia política de Venezuela desde los tiempos de Paez de Sublé de Los Monagas de Guzmán Blanco de Juan Vicente Gómez de Rómulo Betancur de Carlos Andrés Pérez de Wolfgang Arrasabal de Caldera de Chávez que ha sacado mayor número de votos o sea mayor respaldo popular ahora bien digo una cosa a la gente que son observadores políticos el tema de Venezuela el rescate de la democracia en Venezuela tiene un impacto en la posibilidad de rescatar la democracia para otros países de nuestro continente de Venezuela depende que Cuba sea libre de lo que ocurre en Venezuela depende que salgamos de la narcobrujería que encarnan el señor Ortega y su mujer Murillo que tienen allí hostigado arrinconado ese pobre pueblo nicaragüense de allí que nos estamos juzgando la libertad de nuestro continente la estabilidad la estabilidad no solamente de nuestro hemisferio sino también de Europa porque la mitad de la cocaína que llega a territorio europeo por África por las lanchas rápidas por los submarinos que penetran las aguas de Galicia pasa por territorio venezolano ya Venezuela se ha convertido en un centro de producción de cocaína porque Venezuela protege con sus instituciones al narcotráfico y por eso estamos hablando de un narcoestado o es que no saben que por la captura de Maduro se ofrecen 15 millones de dólares eso es una vergüenza para el gentilicio venezolano es una vergüenza que estos personajes puedan tutearse en los predios de la ONU como es posible que gente de esta calaña hayan tenido representantes en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU allí se han sentado representantes de los Castro allí se han sentado representantes de Ortega hasta que se retiró eso es una burla con estas instituciones creadas y consagradas a defender la libertad la justicia y sobre todo los derechos humanos pues amigos están escuchando a don Antonio Ledesma es alcalde de Caracas contándonos exactamente lo que está viviendo nuestro país hermano pero atención a todo esto porque hay una cosa importante y todo el mundo ya está hablando a Maduro se le está apretando lo suficiente para poder sacarle del poder porque atención a lo que dice esta noticia dice Borrell evita atención las sanciones a Maduro y apela al apaciguamiento mientras el régimen chavista masacra a los venezolanos atención esta noticia señor Solaeche le termito la misma pregunta si se hiciera las sanciones que han hecho a Rusia por ejemplo a todos los multimillonarios que vengan aquí se le coge y se le controlan o se le embargan las cuentas etcétera etcétera de Venezuela si sus familias no vivieran como multimillonarios a costa de la sangre de Venezuela si se hiciera un embargo generalizado de cuentas de depósitos del régimen ¿cuánto duraría Maduro? Bueno es un poco la hipocresía de la gran banca y de los países occidentales se habla de que la fortuna de Maduro en Turquía está entre 3.000 o 5.000 millones de dólares no hace mucho hace escasamente un mes veíamos a uno de los hijastros de Maduro hijos de su actual esposa que no hijo suyo le veíamos en Mónaco saliendo de uno de los restaurantes más caros de Mónaco y montándose en un Ferrari chapado en oro es decir yo creo que si pudiéramos de alguna manera cortarle Estados Unidos tiene un arma muy poderosa que es el arma que está utilizando en la banca internacional que es el Swiss el Swiss es el modelo bancario a través del cual toda la banca internacional se realizan todas las transferencias de banco a banco todas las transacciones ¿qué sucede? bueno cierto y verdad es que China está ayudando a Venezuela Irán está salvando todo el tráfico y todas las embargos a Venezuela a través de sus propias redes y Rusia aprovecha vamos de hecho ayer mismo antes de ayer un barco del Báltico un barco ruso de guerra bueno pues ha llevado ellos decían que generadores y demás por el tema de los apagones pero bueno según las fuentes de allí sobre el terreno lo que es cierto y verdad es que se están llevando parte del patrimonio y de los depósitos de los militares del estabilismo en venezolano lo están llevando con destino Rusia fuera de la frontera ¿no? entonces ¿cómo puede ser esto? es que no hay ninguna posibilidad vuelvo a repetir el pueblo venezolano está desarmado todas las dictaduras lo primero que hacen es desarmar al pueblo todo lo que hace la izquierda es siempre que el pueblo esté desarmado entonces en esta situación lo único que cabe es que que Europa y que Estados Unidos ejerzan unos bloqueos importantes que les impidan no ya el el que saquen sino bloquearles las cuentas como mínimo pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar hablando de esta noticia que dice que Estados Unidos pide a Maduro a que reconozca los verdaderos resultados de las elecciones en Venezuela señor Cárdenas estamos hablando que Estados Unidos tenía una postura muy clara con con Trump en el sentido de que parecía que el tirano iba a caer llega a Biden hay un cambio de 180 grados hasta el punto de que incluso se convierten con la guerra de Ucrania casi en socios ¿qué ha pasado con Estados Unidos? bueno el tema el tema de los Estados Unidos bueno pues tiene para los venezolanos experiencias de difícil comprensión ¿no? situaciones agridulces ¿no? lo que acabas de referir es efectivamente así ¿no? hubo muchas expectativas había la idea de que los Estados Unidos no iban a permitir que se prolongara durante más tiempo un régimen narcoterrorista como es el régimen de Nicolás Maduro más sin embargo las cosas fueron pasando se fue corriendo la ruga llegó Biden y con Biden hemos vivido situaciones terribles por ejemplo Biden salva a Tarek William Saad a Alex Saad Alex Saad que lo tenían ya después de un proceso complicadísimo de extradición se había logrado que las autoridades norteamericanas las autoridades jurisdiccionales norteamericanas lo llevaran y lo pusieran a las órdenes de la justicia en Estados Unidos y finalmente a ese hombre que era el testaferro más y que es uno de los testaferros más importantes de Nicolás Maduro pues se le canjeó por un determinado número de prisioneros bueno pues esas historias yo creo que tienen que cambiar obviamente tienen que cambiar hay una realidad a mí me da la impresión de que lo que está ocurriendo con los países del entorno y con los presidentes particularmente de Colombia y de Brasil son vecinos son vecinos de Venezuela tienen toda la información que se recibe desde Venezuela de lo que está pasando políticamente en Venezuela y ya saben que Maduro está está tumbado Maduro no tiene no tiene respaldo popular entonces ellos acuden no quieren lanzarse con Maduro por un barranco por las consecuencias que eso les pueda les pueda traer entonces buscan la manera de encontrar algún tipo de solución en la que peligrosísima además porque eso le puede permitir a Maduro ganar tiempo y siempre siempre lo ha hecho ya lo decía el alcalde Antonio Ledesma en esa clarísima exposición que nos acaba de dar que bueno pues cuando gana tiempo luego incumple los compromisos que se producen dentro de las negociaciones entonces lo que procede ahora es que los Estados Unidos asuman asuman con firmeza con firmeza la intensidad de una negociación que va a ser muy dura porque tiene que exigir la salida de Nicolás Maduro de Venezuela o sea ese burno fraude electoral en el que simplemente presentaron unos resultados que no se corresponden con la voluntad popular expresada por las urnas no se puede aceptar y ya hay algunas el presidente de Panamá por ejemplo ya está proponiendo la celebración de una de un de un foro internacional para establecer los márgenes y los cánones dentro de los cuales se puede materializar esa negociación yo quiero leer la siguiente noticia porque tras las declaraciones de Winklen Venezuela acusó directamente a Estados Unidos de encabezar un golpe de Estado señor Cárdenas o Solaeche ya es el colmo decir que Estados Unidos está organizando un golpe de Estado un tirano que hace unas elecciones le arrasan en las urnas y en vez de reconocer su derrota saca a los mercenarios para matar a su pueblo es en un mundo al revés ¿no? Entienden eso entienden que los Estados Unidos está y utilizan esa idea de que está buscando derribar al régimen de Maduro porque efectivamente los Estados Unidos están asumiendo una actitud más fuerte mira María Corina Machado habla directamente con los representantes del gobierno de Estados Unidos María Corina Machado habla inglés a la perfección y se entiende con ellos de una manera estupenda o sea que las negociaciones se van a canalizar a través de ella y esa propuesta que había hecho Petro y que había hecho Lula de que excluyeran a María Corina Machado de las negociaciones pues es un disparate total María Corina Machado es un actor fundamental de esto y tiene que estar presente a otra cosa que le temen también Lula y Petro y también es preocupante para el presidente de Panamá es el hecho de que la permanencia de Maduro en el poder va a significar otro éxodo de miles y miles de personas por las fronteras de Venezuela ¿no? Señor Solaeche quiero leerle esta noticia dice los aliados de Maduro puño de hierro dentro y fuera de Venezuela esa digamos es la clave de que Maduro se mantenga al final Maduro es un títere de esos poderes externos pero claro Occidente al final tiene ahí metido un cáncer en medio del Caribe a dos pasos de los Estados Unidos que tendrá que tomar definitivamente una postura para acabar con ese cáncer lo tiene con Cuba lo tiene con Venezuela y lo tiene con Nicaragua y además de una forma ya muy abierta con una alianza con Rusia China Irán etcétera con Venezuela pero algo más tendrá que hacerse o sea lo que no puede decirse si le apoyamos a María Corina Machado o al señor González pero tiene que ser un apoyo que lo sienta ellos en sus carnes y que también lo sienta Maduro claro un apoyo a humo de pájar diciendo estamos con vosotros pero no hay ninguna acción proactiva para echar a Maduro o para sentarle en la mesa es complicado a ver partamos de un principio que desde hace muchísimos años la administración la política exterior de los Estados Unidos en el patio trasero como siempre se ha denominado que es Latinoamérica es nefasta lo hemos hablado alguna vez en tu programa que desde la salida del presidente Reagan Estados Unidos ha abandonado totalmente Latinoamérica y está servido para países como Cuba que es una pequeña isla con 10 millones de habitantes pues haga con un país como Venezuela poderoso y rico ¿por qué Cuba defiende Venezuela? no es que defienda Venezuela defiende su granero su modus vivendi su petróleo es decir Cuba está comiendo gracias al apoyo importante que en su día prestó Chávez que mensualmente le daba millones de barriles de petróleo para que revendiera en el mercado y pudieran comer los cubanos y que hoy en día con la crisis de Venezuela eso se corta aunque quedan los pequeños goteos por lo tanto el apoyo de Cuba es un apoyo egoísta es un apoyo de subsistencia bien Rusia Rusia está vendiendo armamento apoyo formación y logística a Venezuela Rusia el poder desestabilizar el patio trasero a Estados Unidos bueno el miel sobre hojuelas hace un mes estuvo con sus buques de guerra en Cuba y ayer están en me parece que es Guadira en el puerto de los rusos están en La Habana aproximándose no no ayer ayer atracaron me parece que es en el puerto de La Guaira en el puerto de La Guaira es decir Rusia está desestabilizando y está apoyando China que es lo que está haciendo China lo que está haciendo es ocupando China ha hecho 60.000 millones de inversiones en infraestructuras en Venezuela China no tiene claro si el nuevo gobierno va a mantener el compromiso de Venezuela conforme a las inversiones chinas por lo tanto China lo que necesita es estabilidad y de momento le va bien le va muy bien con lo que hay ¿qué es lo que le pasa a Petro con Colombia? hombre pues que dentro de Venezuela tiene las guerrillas de las FARC con lo cual Petro que es viejo terrorista de las FARC bueno pues tiene ese corazón partido como diría la canción y Petro lo que intenta es arreglar su situación porque tiene medio perdida gran parte de Colombia porque se refugian además con apoyo de Venezuela esos terroristas con lo cual Colombia tiene un problema interno también que tiene que solucionar con Maduro ¿quién nos queda? nos queda Irán Irán tiene a Hezbollah que lo tiene allí entrenando en los territorios de Venezuela la inteligencia nos dice que tienen territorios que además han vestido tanto cubano como rusos como gente de Hezbollah son uniformados de policías y son los que están deteniendo y asaltando al pueblo por lo tanto es un problema bastante complicado el problema está que si cae Maduro y se destapa todos los negocios turbios puede ser un escándalo mundial y podríamos llevarnos un prisa incluso en los propios Estados Unidos pues amigos ahí tenemos al señor Solaeche al señor Cárdenas y al señor Lesma dando su opinión pero yo voy a dar a todos ustedes una recomendación quieren perder dos kilos en 48 horas ahora que llega el verano se tienen que poner pues bañador y quieren ir pues un poquito más ligeros pues está el plan del pack express de Naturhaus atención te gustaría perder esos dos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comida ni pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano no lo pienses más no lo pienses más